Estamos acompañando a esta municipalidad que siempre nos recibe también, nos invitó a participar de estos eventos odontológicos que están haciendo y nosotros, bien predispuestos como siempre a visitarlos, hemos venido con un control de esta vuelta odontológica, donde hacemos una revisión de buco dental de toda la gente, de todos los ciudadanos de Villa Dolores, le hacemos un obsequio y después seguramente a la tarde vamos a hacer para los alumnos de las distintas escuelas algún show sobre limpieza y limpieza bucal también. Siempre han tenido muy buena recepción y muy buena respuesta por parte de la gente de Villa Dolores. Sí, sí, siempre somos bien recibidos por toda la gente de Villa Dolores, así que nos es un placer venir a visitarlos, ya sea en la parte gremial, por ahí son un poco más ruidosos, pero en la parte social y de salud, nos encanta estar acá. Bueno, en cuanto a la obra social en general, hablar de cómo está la situación aquí en Villa Dolores, con la cooperativa, con las empresas petroleras, con las estaciones de servicio más que todo. Mire, nosotros la verdad que estamos muy contentos por este año que nos ha tocado, un año tan duro para el país en general, y nosotros hemos logrado conseguir un aumento del 37,6% para los trabajadores, que es el más alto en todas las actividades en el país. El 37,6% lo tienen los petróleos de Córdoba, y ahora estamos haciendo algunas modificaciones del convenio que significarán también un incremento más de nuestros salarios. En este año que es tan duro para todos, con esta inflación creciente, creemos que hemos hecho una buena tarea, y en salud seguimos creciendo. No es fácil, la salud está muy denigrada, y nosotros hacemos un gran esfuerzo para cumplir con lo que nos manda la ley y con lo que nos manda la responsabilidad social que tenemos. ¡Gracias!